670 Music Baby La Cruyx is on the beach Si, uh, 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 uh Tu amiga en gata set y allá todo el mundo come bien Tengo en play mi movie manito y yo me inventé el papel Andamos de avión en avión, tarima mujeres en cada hotel Cada vez me vuelvo más adicto a las pacas de cien Fácil, fácil hacemos la paca, muy fácil Puse tu gata bellaca, bien fácil Esperando lo que te arrebata, muy fácil Y los míos te la sacan, bien fácil Fácil, hacemos la paca, muy fácil Puse tu gata bellaca, bien fácil Música que te arrebata, muy fácil Donde seas fácil, wow, wow Brillando tanto que me insolo Y ahora que ya no ando solo, esto es pa' matarlo Ustedes sin protocolo, el pololo De tu gata cuando enrolo, Esteban party de ese Colo Colo Tramito del flow nato, atento a lo mío esto carabato Sin esforzármelo es barato En mi coro cabrón es ningún chivato La calle se corre aquí en anonimato Dime si el carajito es Tommy o es TPR Porque el títere está zumbando como una R Los baby's se están sudando pa' que te emperre Llamas del dueño de la disco pa' que no la cierre Llegó el magneto de funda No han pisado primero, ellos cruzando segunda Muche de tequila pa' bajar la redonda Pichando más que Santana en los dos mil con la zurda Llegó el magneto de funda Pasto y ron puro es lo que hay en la rumba Ella se me dobla pa' sentir la anaconda La shorty sabe que es la sensación de la urba Bendito Cory Rompe la que pesó, se puso el bumper Es fanática mía, no tengo compi Y los que quedan los tengo comprando bumper Desde que estoy viajando como jumper Tu gata se va con los gato hermanito y no dice que no Y los que me quieren matar ninguno me eliminó Yo tengo la salsa agresado, se puso mi capó Yo vengo de abajo y estoy arriba, está metiendo presión Tu gata se va con los gantes y el tiriribau Tenemos balas como un cartel El que la tiene y no la comparte Maldito blow Salimos de abajo y estoy arriba, está metiendo presión Perreo, bla, bla, perreo Pa' la nena y pa' los malhechores Perreo, bla, bla, perreo Lo que le gusta a las babies durotas con los culones Perreo, perreo, bla, bla, perreo Pa' que lo guayan, pa' que lo bajen, pa' que lo suban, pa' que lo bocen Perreo, bla, bla, perreo Pau, 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 pau Reggaetonero que la mata reportándose Bendito Corey Fucking Corey Isaac The Corey Isaac Todo el mundo sabe Señor LaCroix Señor LaCroix abusando Yeah, yeah Nosotros estamos adelantados, manitos Activa era full Subestimados Subestimados Music Perreo, bla, bla, perreo Lo que le gusta a las babies durotas con los culones Perreo, perreo, bla, bla, perreo Pa' que lo guayan, pa' que lo bajen, pa' que lo suban, pa' que lo voten Perreo, bla, 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 perreo Diriribau, pa'u, pa'u, pa'u